El argentino tucumano, representado por Paco, un español de nacimiento. El argentino tucumano, representado por un español de nacimiento. El guatrilla, representado por Ronald Joaquín. Vamos, Paquito. El chuto multiabino, representado por John Ordóñez. El chuto multiabino, representado por Torrio Álvarez. El chuto decente, el chuto elegante, representado por Robert Montalvo, un paugino de corazón. La chicaína, la paugina. La grandita María Ramián. La grandita Cristina. La grandita Florícita. La grandita Janet. La grandita Valeria. Nadie Dani Abrego. La grandita Felicitas. La granditaètement. A ver, por favor, la gente que se le tira el tiempo para atrás. Claro que sí, hace ese ingreso, los príncipes, el señor Blanco Contreras con elegancia. Jamel, un concepcionino, amigo Antonio, la fe de los diálogos, y Moral de Cárdenas, y los bajadores de la Tratada. Vamos de alegrar, demuestra tolerancia, demuestra belleza. ¡Gracias! 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 ¡Guá Syndica! ¡Guá Syndica! ¡Gracias! ¡Guá Syndica! ¡Vámonos! ¡Fréty! ¡Guáchain! ¡Gracias! ¡Claro que sí! ¡Vámonos a Valencia, María Damián! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! de la gente ahora vamos la uña el chico elegante el chico focoso el culotero ahora les dejaron la primera capital del Perú claro que si el argentino tucumano un español de oración un español neto bailando de argentino desgraciado 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 Roberto Cárdenas el embajador el mundo le doy y el el La última vez, chinito pantalón. 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 Ahora, chinito pantalón. La pesquera, la más bonita. La más preciada. La última vez, chinito pantalón. 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 ¡Vamos ahí! La última vez, chinito pantalón. ¡Vamos allá con elegancia! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá con elegancia! ¡Vamos allá con elegancia! ¡Vamos allá con elegancia! ¡Vamos allá con elegancia! ¡Juegos los rubíes! ¡Juegos! ¡Juegos iguales muy lejos! ¡Y hasta el mismo canto! Después de esto, podrán tomarse muertos con los integrantes de la primera institución pilatera por favor dejame salir tranquilos todos los puertos, por favor ¡Vamos! ¡Vamos! Así me voy, así me despido yo lo espero en el mismo año que viene al fin de semana desde la primera institución Voleto典 el Trabajari Adelante ¡Enlicen! ¡Alios comparedidos! ¡Aヤos! ¡Alante! ¡A sí!? Muchísimas resistencias ¡Gracias burbuk! La pura vida la vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!